ah y si se le agradece que estén aquí presentes pasando un granito chévere conmigo a continuación un tema que ustedes hicieron su favorito en algún momento ¿ok? sí señor ¿ok? vamos a lo que venimos cuando me recuerda que tú me recuerda que cuando todo es sencillo y no es tanto bueno antes que en mi mano puedo de verdad que otra vez me toqué la vida que a mí que a mí todo es y siempre la vida que no te voy a sorprender como conmigo vivía y verás se quiera de un primer día como te quieras que más y te encuentras toda la vida que me gusta 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 como conmigo que me gusta que me gusta que me gusta que me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!